después de eso ya es como mantenerse y después de la hora y media ya te estás excediendo oye, tu temazo y tu anime hola hey, James, Haku, 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 Haku Haku, 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 Haku. Haku, Haku. Haku, 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 H ¿De qué trata eso? Atrapar círculos con los dedos ¿De qué trata eso? 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 No, no, yo estoy solo yo solito y gracias por eso se follow James Pues, trata de atrapar círculos Trata de atrapar círculos ¡Gracias!